¡Hey, mis amores! Sigo emocionada y conmovida con nuestro hermoso resultado en las estrellas vainas de Nenoy, pero ahora miren dónde estoy. Aquí, en Distrito Comedia, grabando unos memes, ¿verdad, espósito? Sí. Y, ¿qué creen? Que está aquí Jordan. Saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Están bien? Bien. Nos tienen que ir a ver al teatro, ¿eh? Este sábado vamos a estar dando función de la tremenda corte. A las 6 de la tarde y a las 8.30 lo amo porque es un imbécil y mañana viernes no se pierdan la develación de placas. Te contigo por sola. En las siguientes historias les voy dejando toda la info, ¿ok? ¡Corran, corran, corran! ¡Gracias!